Son las fans, las fans han colocado a la banda Saucitos en el nivel donde están hoy, una banda conocida por todo el occidente del país, una banda que se ha colocado en el gusto de miles y miles de personas y para muestra aquí tenemos a las muchachonas que yo las vi muy prendidas. ¿Ustedes son de algún club de fans o qué onda? Platíquenos. Sí, somos club de fans de Saucitas. ¿Y cuánto tiempo lleva ya el club? Ya lleva también nueve años. O sea, ¿a poco desde que empezó? Sí, claro que sí. Oigan, ¿y qué es lo que más les gusta de la banda o cómo empezaron con esto del club de fans? Pues son más nuestra familia y por eso empezamos con el club. ¿Y si se saben canciones de ellos o no? A ver, cántense una canción. Una, dos, tres. Te he prometido, créete de olvidar. Cuando has querido, yo te superar. Ay, si se la saben. No cantan también, por eso son fans, no, pero se la saben. Algo que le quieran decir rápidamente a la gente que nos está viendo felicitando a la banda Saucitos. ¿Felicidades o qué? Pues felicidades porque llevan muchos años ya con la banda. Ok. Pues igual que felicidades por los años ya que llevan la banda. Que ojalá y duren mucho y que sean más grandes de lo que ya son. Ah, qué padre. Que los apoyen y que es una banda muy bonita. Que sigan a la banda Saucitos porque va creciendo cada año más. Que los sigan apoyando. Mira, ya para despedirnos a la banda le preguntamos si ellos dicen el nombre a la banda. Entonces ustedes les voy a decir, ellas son y ustedes van a decir, las Saucitas Forever. Y también nuestro compa, el que se pasó con la HB. Entonces, ellas son. Las Saucitas Forever. Díganle felicidades a la banda Saucitos. Felicidades. Felicidades. Felicidades.